¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué le hago esta consulta? Porque después tengo que colocarle el peso, la estatura para los esquís. ¿Nadie se equivocó? Ya. Lo primero que vamos a realizar va a ser una pequeña instrucción de esquí. Ya, señores. El primer paso tiene que ser cómo levantarse. Porque lo más probable es que cuando bajen, se caigan. Me caigo. Coloco los esquís... ...perpendicular a la pendiente. Mis bastones atrás. Y posteriormente... Me levanto. Es súper fácil. Ya. Listo. Vamos todo al piso. Detrás. Las rodillas bien flectadas. Y voy. Uno. ¿Por qué no voy a ir para abajo? Lo que pasa es que no tienen fuerza. Yo tengo tanta fuerza que salgo disparado para allá. Sí, yo también voy. ¡Lele! ¡Sorviela! Fue. Eso... Lo que pasa es que no se cae. Con fuerza. Uno, dos. ¡Percera! Ya, ¿estamos todos listos ya? ¿Quién falta? Están todos en pie, ya. Me he dado cuenta que no tiene muy buen equilibrio dentro de los esquís. Así que vamos a hacer unos ejercicios. Deslizamos hacia adelante y hacia atrás. Ya. Sí, ayúdenme. Te puedo botar a ti. Ya. ¡Vale, Listo! ¡Ya! ¡No me sueltes! 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 ¿Cuánto había puesto la ficha en eso? ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! Allá abajo. ¿Quién se atreve a ir esquiando conmigo? Mi teniente lo acompaña. Ya. ¿Usted? Yo le acompaño a mi teniente. No, no voy. Ah, ya. Usted. ¡Voy! ¡Dale! Ya. Sí, sí, sí. ¿Usted? Pero me ayudan si no llego. La pendiente es bastante pronunciada. Estoy preocupada de alguno de mis compañeros. Lo que sí sé es que no me voy a tirar a mil por hora para después no saber si va a llegar viva. Me voy a tener tranquilito. Vamos. Baje, baje. ¡Ale voy! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Abra, cuya, un pato torre! ¡Ah! 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 ¡Pan el otro lado, que me vas a chocar! ¡No sé! ¡Ah! 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 Los primeros 300 metros deberán captar agua. ¿Y cómo lo van a hacer? ¡Ah! 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 ha sido los pasos de la manisela mire julio mire si el primero va haciendo la huella y el segundo aquí pase por donde paso yo en la mochila vamos no Ahí no va. Ahí no salió más. Un, dos, tres. Dale, dale, dale. Listo, Luis. Gracias, Carla. Vamos. No, todos tenemos lo mismo, chiquillos. Pero dicen sus mochiles. ¿Esto qué es? Esto es una pala. Chucha, me va a tener que enterrar a alguien. ¿Qué es esto? ¿Con esta ollita? Pato, yo tengo la cacerola. Yo. Oye, nosotros procedamos en lo nuestro. Aquí. Sí, físicamente yo estoy bien. El problema es la coordinación. Aquí tenemos la olla. Abre el gas. Ahí está el gas. Pásame, Carla, pásame el malo, por favor. Pasa, pasa. Mira la perilla de izquierda. La cocina encenderá cuando la perilla contacta. Se puede escuchar un clic. Gira la para la izquierda y tiene que hacer un clic. Y deja el apretado. Ahí está, ¿no? Inserte el gas para que coincida con el dispositivo. Use posterior. ¿Cómo está, Pastor? Está prendido. Dame, dame, dame. Toma, toma. Está prendido, está prendido. Ya, ya. Ya, ya. Se apagó. Se apagó. ¿Y que nos podemos ponerla directamente ahí? Ay, se va a derretir en un segundo. ¿Está caliente? No, ya está, ya está. Va, ponete el piso. El piso pasa en la otra y guarda la otra. Vuelve en el piso. El piso, acá. No, ya está, ya está. Con la nieve que hay que te va a quemar. Dale, tome, tome. Quédese quieto ahí, Julio. Sí. Toma, eh. Dame, yo le llevo a Julio. Vos andá guardando otras cosas. Toma. Toma, 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 toma. Toma. Ya. Échala ahí. Sí, mi niña. Seguro. Seguro, seguro. Dirección de avance hacia... Hacia el cerro. El círculo negro que tiene al frente. Sí. Posteriormente a eso, vas a ver la próxima banderola. No te aceleres. Le sugiero que sigan la misma huella. Paco, uno detrás del otro. Que así, está haciendo un doble esfuerzo donde está abriendo huella. Aquí ya lo tenemos listo. Vamos, Carla, vamos, Carla. Un, dos, y tres. Un, dos, y tres. Está muy bien. No, espérate. Vamos, Nacho. ¿Más bien el ritmo? Bien. ¿O más lento? No hay problema, ahí vamos rayando. Levantémosla. Pero sigan, no se lo levanto. No. No sigan, carajo, vamos. Nacho, eres mi chimán. Nacho, te amo. ¿Algún problema? ¿Qué te pasó? Ah, mierda, esto yo me cansé. Conserva ese ritmo. Ok. ¿Vienen bien, chicos? Bien. Pato, cuéntale a tu doctor lo que hiciste. Se va a morir. Nos vaya bien o nos vaya mal, somos un equipo. Eso, vamos. Ay, ya pasaron los otros. Arriba de mochila, arriba de aquí. Todo arriba del... De la chunita esa. ¿Sí? Pérate. A ver. Vamos, demos la vuelta. Espérense, espérense, espérense. Respira profundo para ahí, Julio. Sí. No tiene nada, vamos. Ay, esto está imposible. ¿Puedes, Pato? Un, dos, tres. Dale, Julio, dale, acuérdate, Julio. Ya. Tírese, tírese. Déjame. Acomo de rápido, chica. Dale, dale, dale. Ya. Vamos, vamos, vamos. Por esa dirección tenemos que llegar. Traten de irse por donde haya menos pendiente. Julio Tudiela es una persona con bastante garra, porque a su edad, viniendo para acá y haciendo todo el trabajo que hacen personas de menor edad, ya está súper bien comparado con el resto. Vamos, chato. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tres. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Vamos. Ya, despacito, ¿no? Despacito aquí. Sí. Cuéntate. Uno, dos, tres. Lo sacan y lo están. Una más, una más. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Vamos, eso es. Uno, dos, tres. Ahí. Y un, dos, tres. Vamos, tirando a poco. Ahí. Dale, dale. Ya, no queda nada. Ah, sucio. Abajo, nada más. Abajo. Así no podemos lanzar. No sirva, sin nadie arriba. Vamos. Ya, aquí, uno ayudar a Ernesto. Las dos ayudar a Ernesto, porque aquí ya no hay bajada. Listo, uno para el lado del otro. Listo. Váyan. Vamos, vamos. Eso es, eso es, eso es. No se vea. Cuerpo hacia adelante. No coman nieve, porque esta nieve sí les puede producir un enfriamiento. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando lleguen al descanso, de nuevo, derritan nieve y toman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! Lo hice. Yo prepara agua. Carla, prepárate agua, por favor. Hace, hace. Chicos, traten de hablar lo puro y necesario, respiren profundo por la nariz. Bueno, yo creo que para hacer algo que obviamente nunca habíamos hecho, con muchos factores nos hemos organizado bastante bien. En una parte, Mari ha sido como la voz cantante, de repente yo cuando tenía que tirar, hacer un poco más de fuerza, como el factor de fuerza era muy importante, era importante optimizar los recursos. Entonces, por un lado de la fuerza, no podía alcanzar, entonces creo que ser medido es saber qué es lo importante en cada momento. Yo me siento orgulloso de estar con ellos, realmente. Creo que el equipo anda un 7. No sé si vamos a ganar o no, pero anda un 7. Siento una responsabilidad con ellos, de todas maneras. Siento una responsabilidad con ellos, de todas maneras. ¿Por qué? Un día. ¿Por qué? Yo me pregunto una cosa, no menor. Ya, lo sofremos. ¿Cómo vamos a volver? A pesar de que lleguemos tarde, vamos a llegar. Ya. Ya. Voy abriendo camino. Vaya abriendo camino. Anasol, Krishna, siga. Ya voy. Detrás de Anasol. Llame uno, llame uno. Sin calcio, Julio. Impazio, Julio. Concentrados. ¡Vamos, chicos! Falta poco, la parte más difícil ya pasó ¡Vamos equipo! ¡Vamos Juanito! ¿Vamos llegando a la meta ya? Vamos llegando a la meta, nos quedan 10 metros ¿Y lo último que queda? Cuando yo veo que la meta está ahí en el iglú Era como, vamos, que nos queda poco, vamos Como empujando, como tirando y hablando y conversando Lo tenemos ahí cerca, digo, bien, bien, pudimos ¡Vamos! Eso, ya estamos aquí ya ¡Terminó, por favor! Una pausa para usted, una pausa para usted ¡Está listo! ¿Vieron? Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Bien! ¡Ese equipo! ¡Vamos, pato! Ahí vamos, voy con el eficiente pulmonar, pero tranquilo ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos, pato! ¡Bien! ¡Bravo! Una competencia y uno tenía que no solamente entregar lo mejor de uno por uno mismo, sino que también para no presentar al compañero Honestamente yo creí que no iba a resistirlo, no creí que no iba a llegar Igual valió la pena el esfuerzo, pero llegamos últimos Felicitaciones a los dos equipos Yo sé que los dos equipos sortearon diferentes problemas Aquí a lo mejor por el tiempo llegó primero el equipo de Maricela Santeaño Pero aquí lo que estamos viendo era el espíritu de cuerpo, la capacidad de trabajar en equipo Entonces ustedes, el equipo completo, son los ganadores La siguiente instrucción que vamos a realizar va a ser la forma de ocupar el leva ¿Y qué significa el leva? ¿Pregunta alguno? Sí, ¿quién? Ya Leva significa localizador electrónico de víctimas de avalanche Esto emite una señal Y cada persona que sale en la montaña Tiene que andar trayendo y colocárselo dentro de la primera capa de ropa ¿Qué pasa si lo coloco por fuera? Lo más probable es que cuando haya una avalancha ¿Qué puede pasar? Se salga Esto transmite una señal Una vez que nosotros visualicemos la caída de una avalancha Y que alguien fue tomado por esta avalancha Nosotros lo que hago rápidamente lo ponemos en receptor Y yo voy a captar la señal Y me empieza a marcar Este receptor tiene una estancia de 80 metros máximo A los 80 metros me suena súper fuerte ¿Sí o no? Sí Y cuando estoy cerquita Suena más despacio Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando más cerca, más suave va a sonar Van a utilizar este leva para encontrar su comida En este sector se encuentran dos culers Y cada equipo va a tener un leva para trabajar ¿Cuál es la diferencia de los dos culers? La diferencia de los dos culers es uno que tiene un poquito mejor comida que el otro ¿Aquí está el receptor? Sí Ahí tiene una flechita ¿Tú? ¿Tú? Indica tres colores Verde, naranjo y rojo ¿Ya? Ahí automáticamente cambiamos a 35 De ahí a 15 Posteriormente a 15 ¿La medida en que se nos ponga rojo le vamos a poner? Naranjo o rojo Cualquiera de los dos Ya Desde ahora, ¡ya! Vamos A ver, ¿qué suena? ¿A dónde dice, Pato? ¿Pero es que no suena, po? ¿No? 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 Vamos a poner el perro todavía ¿Está rojo? ¿Está rojo? ¿Acá? Baja En un redondelo En un redondelo Vamos a hacer el rojo para evitarlo Claro, sí Ya Claro ¡Claro! 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 ¿Está bajando? Sí ¡Está en rojo! Mira, de aquí ¿A cuántos metros? 8 metros O sea, por estar aquí en estos 8 metros Ahí está sonando más fuerte Vamos a ir a la dirección Correcto Para allá Tranquilo, ya Sube, sube la luz En verde ¿Para dónde sube el volumen? A ver, acá Un equito rojo Espérese, espérese, espérese No No Estábamos más fuerte Por acá Están cavando Ya no más, ahí está no más Con esa mano la sacamos Mira Sáquelo para la mano Eso ¡Listo! ¡Eh! Está sonando más fuerte Vamos, chicos Vamos para allá Ya, ¿eh, Santiago? Veamos ¿Qué tiene adentro? Vamos a ver ¿Qué vamos buscando el otro? Ahora empezamos a buscar Porque estamos ya en la zona Empezamos a buscar Ya, empezamos Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está La uriola Sí Vamos Recuperamos a uno Recuperamos a uno No había nada No había nada Ya Bien Tenemos Muchos juegos Cereales Tenemos pago frita Tenemos chorizo Sí Tenemos chocolate Pato, ¿cachaste? Que nosotros no lo hemos abierto Pero aún sabiendo Que nos podemos ganar el mayor Queremos compartirlo Lo importante Ya lo abrieron La montaña Un hombre solo Sobre él No Ahora nos vamos Al campamento base Donde van a A proceder a comer ¿Listo? No, este no es sin aceite Este es el más ordinario No tiene ni agua ¿Chocolate, Julio? ¿Chocolate? Dile que nosotros todavía no lo vimos Pero que ya queremos compartir Que creemos que hay que compartir Que somos un buen equipo Estamos dispuestos a compartir Ya sabemos lo que tiene Venga, 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 venga Pa' acá, venga, pa' acá Anda sola ahora Es aceite ¿No comparte? Por supuesto que sí, amiga Grande, Marisela Necesito a Patricio Torres Y Marisela Santiaña Aquí, por favor Sigan cocinando Sí, señor Ya Pero necesito Por equipo A dos personas Para que realicen Una prueba Yo voy con la Cristina Listo Listo, mi amigo Aquí No, no, si no le queda en la mano No, aquí ¿Quién va con usted, mi hijo? El señor Nacho y la Carla Ochoa Ya, vamos Ya no le pongáis mal Oye, yo decía Mira, después Vaya, que te va a encontrar Increíble lo que estoy haciendo Pero es que no nos va a entrar Más nada en esa hoja No importa Si a mí me ha entrado Si yo cociné toda mi vida No me preocupes todavía con eso Este es el ideal mío Tener dos mujeres Que cocinen rico Es el sueño que tengo Han llegado recién A uno de los ejercicios Que vamos a realizar Que es una ascensión Por cuerda fija A través de un yumar Donde van a tener que subir la roca Arriba Hay unos sacos de dormir Que ustedes Los van a tener que utilizar Los tienen que rescatar Y después de rescatar esos sacos Van a bajar a través de rappel Que es un descenso Por cuerda A través de una pared de roca Hace un instante Escuché a Julio Que decía Que se quería volver Porque yo creo Que está un poco cansado Los piden Siento el fe Sácate un pico sable Para Julio Esto es igual que las películas Tú veis la nieve Se quedó rica aquí Viven Y lo que más le asustaba Era la posibilidad De que nos tuviéramos Que quedara a dormir acá Oye, Maricela ¿Y yo te voy a retirar? Sí ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Se da que se quedara Aquí en la noche? Nos amontonamos todos Y nos está así Calentitos Confíen en el equipo No se estresen ¿Ya? Vayan con tranquilidad Traten de disfrutarlo La sensación De colgarse en el vacío Es lo que más Les va a costar ¿No? Porque el santo Va a estar así como ¿Qué hago ahora? Vas a bajar Como que fueras caminando Ya Por la pared Válvan el robo en activo Exactamente Eso mismo Ya Ahora Ahora está bien Ahora para allá ¿Podrías que tú lo mantengas tenso? Que vayas con esa mano Y subiendo Esta mano no sirve mucho Porque la tengo media dormida Así que Con tranquilidad De esto poco a poco Mantén tu brazo derecho Ténsalo Power, power De aquí se le estábamos mal No, no, no No, no No, no No ríos Ya Dale, pato Dale, pato Se está poniendo helado Se esconde el sol Guacha, apresate un Una cuchara No hay No te vas a enfermar, Julio No Te llamas igual que mi mamá ¿Cómo se llamas, Julio? Es que yo tengo dos papás Tengo a mi papá biológico Que Quien no nos explica Desapareció con 12 años Y mi mamá se volvió a casar Y con un gallo que es maravilloso Que es Wal Que es nuestro segundo papá De hecho, él me llevó Ese ¿Qué es Julio? Me llevó al altar Y mi papá apareció hace seis meses atrás Por un tema de Cuento de mi hermana El cuento fue tan emotivo Porque fue verlo Abrazarlo Y es como que el tiempo no había pasado Ay, qué lindo Lloramos Lloramos Pero yo creo que con el pasar de los años Se nos A mí personalmente Yo cero rencor Cero rabia Y lo único que sentí era Qué rico volver a tenerlo Cuidado Voy a bajar Ella primero Mira Esto es un descensor en ocho Ya Lo conoces Abre los pies primero Ahora vas a tensar esto Con tu cuerpo Te vas a ir hacia atrás Y ese la vas a tensar también A la derecha Esto es tu mano de freno Siempre al lado de tu cadera Allá En este momento no tengo nada de fuerza ¿No? No No, porque se me respalda Porque aquí las letras no hacen tanta fuerza Igual tenla Ya 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 Puedes ir mirando también Sí Ay, que estoy muy abajo Sí, dale, no importa Dale, dale Ahora Ahora Es el... ¿Estás bien? Sí Bien ¿Estás bien? Pero es que esta cuerda no está muy tensa. Bájala. Eso ya está. Ahora estira las piernas. Eso. Eso, eso. Tranquila, tranquila. Ahí, eso. Ya, ahora, baja. Baja los pies, mira. Baja los pies. No, no me pasó nada. No, es que confiaba en que no me iba a caer, ¿cachai? Bien parado. Mira, tus rodillas siempre con un amortiguador, ¿no? Ahí. Y de a poco, buscando con la planta del pie poder descender. Cuidado con los pies, cuidado con los pies. Ya, con cuidado. Eso, ya, tranquilo, todo bien. Ya, vamos. Ahora, ya. Ok. Ahora. ¡Apreten bien! Solo con tu mano derecha. Tranquilo, eso. La mano derecha a la altura del trasero. Ahí, muy bien. Total. Pensé que no lo iba a hacer, fíjate. Pensé que era más difícil. La chica antes tuvo un pequeño percance y se refaló los pies, pero mantuvo la calma. Así que te diría que este grupo lo hizo muy, muy bien. La otra mano va adelante. Por el lado mejor. No, hagan esto. Mira, mantén tu jugón más tenso. Mira. Tranquilo. Mira, el Jumar siempre para adelante. Ahora. Entonces, ¿cómo yo me agarro? ¿Hacia atrás? ¿Ya? Con esta. Ah, y yo ya subo nomás. Bueno. Yo no he visto. Algo más extremo que esto. Porque yo de verdad que pensé que me iba a morir cuando vivíamos con la guatina. De verdad que esto te lleva a otra experiencia. Con la Carla Ochoa, vengo de una polémica que es bastante desagradable también. Y tanto para ella como para Pato. Y ella está pasando mucho más mal que yo porque ella está terminando su relación. Entonces, yo he tratado de respetar las distancias. De que en el momento en que se dé la conversación, si es que se da, se da, pero... Igual me va a odiar cuando termino. ¿Sí? Me odio. Esa es la línea de seguridad que tenemos aquí en caso de que se llegan a resfalar porque están con botas de esquillas. Esto les va a salvar la vida. Ahora pasé hacia la cuerda. Abajo, arriba. Tiramos un poco aquí para hacer la línea de frenaje. Para que nuestro cuerpo no pendule. Siempre hacia atrás. ¿Está? ¿Cierto? Ahí. A la derecha atrás. Ahora abre los pies. Ya. Echas tu tronco superior hacia atrás. Y vas a tener la estabilidad ahí. Acá me está dando nervios. Vas hacia atrás. Vas. Ese pie ahí. ¿Y dónde ha puesto, compadre? Quedó en el aire. No quedó en el aire. No, no, quedó en el aire. Espera, compadre. Levántame. ¿Te tienes cenado ahí? Levántame. Dale. Está tenso, sácame. Levántame hacia arriba. Ábreme ahí. Tira, tira, Carlito. Tira. Compadre, me lo explica, pero sácame primero. Fuerza, fuerza. Ayúdalo. Va, 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 ayúdate tú mismo. No, no, que yo no. Si no quiero soltar la mano derecha, compadre. Dame la mano izquierda, está conmigo con la mano. Tranquilo. Pastor, ¿puedes concentrar un poco la calma? Tú tranquilo. ¿Qué pasó? ¿No? Que no tengo seguridad en la mano de atrás, la mano derecha. Ya sentí que con la mano derecha no me aguantaba el peso. Y el primer salto, digo, acá, salto, me vence el peso de mi cuerpo y sigo largo. Parece que lo tengo que hacer. Lo vamos a hacer. Y ahí yo me tiro para atrás nomás. Me tiro para atrás. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ahora vas a tensar la cuerda. ¿Qué es lo que es tensar? Tu cuerpo hacia atrás. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo ya? Márcale, ya, dale. Eso al lado. No, espera, espera, voy a colgar. ¿Qué hago? No, que no puedo. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Ah? Los pies, ¿dónde los dejo? Camina, camina, camina. No, voy a caer, voy a caer. No, 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 abre la pierna. Abre esa pierna. ¿A dónde la abro? Ponela, ponela. Voy a colgar. Listo, listo, está llevando. Está, está listo. Era eso, Carla, era eso. No, otra mano. Ey, ey, otra mano. Otra mano, más abajo. Ahí. Suéltame, 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 calma, calma. ¡Bien, calma! ¡Bien, calma! No, estoy... Tense ahí, tense. No es solamente arriesgarse, tirarse. Es solamente confianza. Y cuando ya tú te cuelgas, ni un problema. Tense, tense. Otra, otra. No lo conocía, pero primera vez que comparto con él. Él es muy simpático. Y él es guapo. Piensa tú que él fue Mr. Mundo, Mr. World. El año 2002 estoy un poco enterada. ¡Bien, Ignacio! Venga, sopita, ¿me peinas? La tengo lista, ¿quieres? Oh, por favor, nada más. Pero esperemos que estemos todos y empezamos a comer. ¿Te parece? ¿Por qué no le dais sopita? Bueno, mola, pásame sopita, porque estoy medio congelado, por favor. Y calentamos más agua. Cuálame un poquito, no hay... ¿Me echaron a alguien que le dijera la palabra hotel? No. Nadie. Ok, bien. No, pero no nos han dicho nada. Lo que vamos a hacer es un poco más. Pero lo que te puedo decir respecto de eso, Nacho, es que en la noche hay 20 horas. ¿Quién? ¿Namá? ¿Quién va? Buenas noches. Él está diciendo. ¿Quién no? Ya, mirar acá. Tenemos que seguir nuestra instrucción. Vamos a seguir caminando. Entonces van a tener 5 minutos para levantar todo el campamento, colocarse en los esquí y partir. ¿Partir dónde? ¿Perdón de instrucción? Van a ir detrás mío, así que no se preocupen. Vamos a partir a una marcha de un kilómetro más. Por si acaso no tiene otro gorrito. No, tengo otro gorrito. ¿Hay alguna bufanda a mí? Tampoco. Tampoco tengo bufanda. 5 minutos más, vamos saliendo para que empiecen a levantar. ¿Cómo, Marisela? Dígame, ¿para dónde tengo que ir? Y ahí voy. ¿Cómo, qué? Han llegado a una de las últimas etapas de este día. Y aprovecho esta instancia para felicitarlos por todo lo que han cumplido. Para esta nueva actividad necesito tres voluntarios para pasar una noche en la montaña. Señorita Santibáñez, la voy a dejar dos minutos. Si es que los dos minutos no llegan a estar, lo elijo yo conforme a lo que he visto durante el día. Señores, vengan para acá, graban un circulito. Yo me voy a ofrecer de voluntario me grande, que no sufra de frío. Yo también. Yo me amanezco de todo. ¿Estamos los tres? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, niño. Ya, dale. Mi teniente, ¿estamos listos? Fuerte desafío. Segura. Señorita, Marisela, ¿tienes los nombres? Sí, mi teniente. Dígamelo. Carla Ochoa, Ignacio Crije y quien le habla a mi teniente. Su hogar, para ustedes tres, durante esta noche va a ser la cueva que se ve atrás. ¿Por qué una cueva y no una carpa? Porque mantienen mejor la temperatura dentro de una cueva. Dentro de una cueva la temperatura va a oscilar entre los dos grados. En cambio de una carpa, la temperatura va a ser de 8 a 10 grados más de la temperatura ambiental. Y aquí la temperatura ambiental puede llegar a los 20 grados bajo cero. O sea, en una carpa van a tener menos 10. Y en el refugio, dos. Y tienen cocinilla y la pueden temperar. Y el resto se dirigen a las van y continúan en la siguiente actividad. ¿Qué te dejo mi saco? No, maldito. ¿Sí? Te dejo todo, pato. Te dejo toda mi fortuna para vos, pato. Te dejo todo, pato. Te dejo todo, pato. Te dejo todo, pato. Te dejo todo, pato. Muchas gracias. Ya, pero ¿quién habría estado preparado del otro compañero para quedarse acá? Yo creo que Julito no. Yo creo que el pato tampoco. Yo creo que el pato también lo está pasando mal. ¿Y las niñas, la Nassol y la...? Nada, yo creo más, o sea, no, no hay que querer más. La Krishna se habría quedado. ¿Sí? Esto está bien. ¿Tendrá tele? No, pero yo creo que ahí tiene calefacción central. Así que no se preocupen, chiqui. ¿Podemos ir de a poco? ¿No sería mejor que fuéramos con esquí? No, porque queda poco. ¿Y cuál es la manera de pisar para no caer? Utilicen las mismas huellas que están pisadas. Ahora, ¿llevan saco de dormir? Sí. ¿Y? ¿Y una cosa para poner en el suelo? ¿Una colchoneta aislante? Claro. Descansemos. Aquí más. ¿Dónde va a ser? Ese no va. Ahí está, amor. Gracias, Carla. Vamos allá. Vamos, que anda. Aquí hay una escalera. Vamos. Vamos, que se puede. ¿Entro yo primero? ¿Qué hago? Alguien va a tener que entrar y armar toda la cama y todo, y el resto va a entrar. Ya, yo les voy a contar. A ver, ¿puedo entrar aquí, Marisela? Una sola, una sola. Pero voy a entrar yo primero, ¿ya? ¿No será mejor que estemos aquí afuera mientras podamos resistir frío y todo? Quiero que esté adentro. Perdón, Moltaló, que... Porque pierden calorías. Las calorías que tienen las están gastando, al menos estando acá. Mari, arma todo con la cabeza para este lado. Con la posición más cómoda. ¿Va a ir a salir después para acá? No. Entonces, sácate las botas. Siempre tranquila, que esto se saca así. Ah, perfecto, ya. ¿Qué te tiró primero? Los colchones. Toma. Todas las planchas aislantes. En épocas de temporal, cuando uno está metido en el refugio y hay nieve, y hay viento, hay que hacer un turno con la gente que está adentro. ¿Para qué? Para limpiar la salida. ¿Cómo te digo? Porque con la nieve y el viento, la entrada se empieza a tapar. Luego, esto me da un ambiente, ¿caché? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Debo estar más frío. Yo la verdad estoy bastante cansado como para dormir. Siéntate. Yo voy a dormir ahora, ya. ¿Escuchaste las instrucciones? ¿Cómo eran? Ninguna. Ya, mira. Te sacas la fosta. Ya. Ya. Sácate los calcetines. Te los metí en alguna parte de tu cuerpo, ¿ya? Que sepa que se te exsequen. Con esto, el día ya terminó. Yo ahora me despido de usted. Me voy. Y mañana, a las 6.30 de la mañana, estamos levantando. Yo lo que creo es que Ignacio debería dormir ahí y tú aquí. Y yo aquí. Y yo las cosas que se hablaron, yo... Espérame. Espérame. Yo lo único que te voy a decir es que yo en ningún momento he dicho que tú hayas sido infiel a Pato Laguna. Y en ningún momento yo he aseverado que tú te hayas hecho un desesperazo. La infidelidad fue una hueá que hablamos con el Pato. Que era lo que él quería que quedara claro. Que tú no habías sido infiel con él. Que eran las dudas de otras cosas. Quizás fue un error salir a la defensa de un amigo. Pero puta, así soy yo. Y lo voy a hacer por cada amigo que tenga la necesidad de que yo intervenga. Y sobre todo en esta mierda. Lo reconocís que se me trató muy duro. Pésimo. Se me trató muy duro. Se te trató muy duro. De cierta manera, injustamente por el hecho de que... Lo que te voy a decir es que yo lo hice por mi voluntad. ¿Cachai? Creo que por ti hablo de gente equivocada. ¿Qué querés que te diga? Pero por otro lado, nadie dijo que lata como lo está pasando la cara. De cierta manera, en su momento también. Yo lo dije. Que a mí, ¿sabes lo que pasa? Lo que me pasó en ese momento, se te puso tres micrófonos. Y hablaste como una autoridad. Como que tú tenías la verdad absoluta en todo lo que estabas hablando. No, Carla. Porque escúchame, eso es lo que yo entendí. Y todo lo que tú dijiste era como, es la verdad. ¿Por qué? Porque Pato te había dicho toda esta información. Tú realmente no sabes lo que pasa en realidad en la relación. Porque tú das una verdad a ciegas apoyando a tu amigo. Pero insisto en que yo no di una verdad a ciegas. Fue más que nada eso. Mira, si yo en realidad no te estoy pidiendo nada ni nada. Al contrario. Por un amigo tuyo que está dolido o porque está enrabiado. Se hizo toda una situación que no existió. A tu papá, a tu mamá, a tu hija. Las disculpas que yo tenga que dar siempre las voy a dar. ¿Me cachai? Pero yo quiero que si tú algún día podés revisar todo lo que... ¿Cachai? A mí no me carguen con muertos que no tengo que ver. Porque la Daniela Campos hizo creer a todo el mundo que yo había dicho cosas que no dije. Y la mala leche de la Daniela yo no me la voy a bancar. Así que te ofrezco mi mano. Pero escúchame. No, defendiéndote a ti y todo. No, tranquila. No era una cosa personal. Yo a la Daniela no la... Esto lo estoy diciendo aparte. No era una cosa personal para que ella me tratara ordinaria en mi programa. Perdón, de dormir cucharita en los trenes y hablamos. Sí, estamos... Sí, estamos para dormir cucharita en los trenes. Este, no sé qué sacar la moto porque cualquier cosa se esté apretando. Acá la metete al saco, por favor. No voy a estar en mi casita calientita. Yo no quiero saber cómo estás. ¿Dónde está el saco? ¿Cómo estoy yo? Mi teniente. Bienvenido, adelante. ¿Quiere pasar a tomar tu camisito? Teniente, si no nos da comida yo me voy a tirar por el cerro para abajo. Teniente, aunque sea líquido. Sí. Bueno, yo venía a felicitarlo por ser voluntario de pasar una noche en una cueva. Yo jamás pensé que personas como usted, de la farándula, iban a pasar y ser voluntarios para estar acá. Así que van a proceder a irse al hotel, a bañarse con agua caliente. Bueno, una buena comida. Pero, ¿es serio? Pero, espera, ¿y vamos a dormir aquí o no? No. Pero, ¿cómo es eso? No, no, no. Bueno, si quieres, bueno, si quieres. ¿Se quedan acá? No, no. Yo me quedo acá. No, no, no. No, ¿para qué voy a llorar? Ríete, mujer. Yo le estoy esperando la duchita calentita. No se ponga a llorar, pues... Es mi mano de esto. Pero soy mujer, sí te puedo llorar. Ya. Es mi placer, ha trabajado con usted. De nada. Listo, arreglan sus cosas y nos vamos. No. Cuidado con la cabeza. Despacio. Yo creo que si no me hubiese tocado con la Carla en el mismo grupo, la cosa podría haber sido bastante más desagradable para todo el mundo. Pero como nos tocó estar en una situación extrema y en un mismo equipo, tuvimos que apoyarnos, ayudarnos, levantarnos, cocinarnos. Hoy me he llevado grandes sorpresas y por lo mismo también he disfrutado con todos. Es una mujer regia, o sea, no necesito que yo lo diga, lo ven en las cámaras, lo están viendo en su casa en este momento. Dentro de repente el estereotipo que sería por el hecho de ser modelo y todo, para mí me sorprendió el hecho de cuando hubo que elegir voluntarios para pasar la noche en la montaña, dentro de una cueva en el hielo, que haya salido de ella a decir, yo me ofrezco. Al instante, me sorprendió. ¡Salud! ¡Salud, oye! Yo me ofrezco un brindis porque Julito siguió y aferró hasta el final y sigue con nosotros. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Estaba un poco nervioso al principio. Sí, bien. Te querías ir. Ah, sí. Arriba ya te querías ir. Está ahí, Julito. ¡Ay, ay! Llegó un momento que me hagas. ¿Tú pensaste que nos quedábamos de ir arriba? ¿Cuándo estamos arriba? En esa carpa que había, nos quedábamos. ¡No, en la carpa! ¡No, en la carpa! ¡No, en la carpa! Oye, Julio, ¿y no te ha tocado así una situación así como opinar de alguien? ¿Cuál ha sido la más comprometedora? Es que siempre me ha gustado hablar de esto, pero no con... Para mí pasa el agua porque me contestó. Con los que dicen, ¿por qué pasó? Pero nos encontramos con Ítalo. ¿Qué te contestó? ¿Qué pasó? Hizo declaraciones que él pololeó con un futbolista. Todos opinaron a esto. O sea, de repente me dicen, ¿y tú qué dices? Es que yo, bueno, el Ítalo que yo conocí era otro. Yo lo conocí a Ítalo Pazalacuá hablando de ballet, de cine, de teatro. Y yo no sé cuál es el Ítalo para mí verdadero, si el de antes o el de ahora. ¿Y a ti qué te dijo? No, a mí me dijo algo que era cierto, o sea... ¿Qué te dijo? Yo te conocí como un muy buen animador y ahora te veo como opinólogo. Lo cual es una mentira. Lo que él no puede hacer, él no me puede decir nada. Claro. ¿Qué me va a decir? ¿Qué te dice? Pero así es la historia. Te queremos ver en un programa. Me llama la atención como una persona de los medios con un perfil tan positivo se mete en la minología. Julio César un día me dijo, yo lo tomé, según él, yo lo tomo como un juego. Yo lo tomé como un juego cuando él estuvo involucrado. Él la pasó mal, 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 mal. Sí. El pano, 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 el pano. Lo sacaron de TNN en el polio. Lo sacaron de TNN en el polio. Es que me voy a matar chino. La maquilla, siempre digo, ¿estabas ahí ahí? ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí tú? ¿Tú viste lo que estás diciendo? No, entonces no hablo. Buen día, buen día. Sí, me estoy por bañar. Ya lo tienen ustedes. ¿Están nevando? Qué rico están nevando. Vamos a tener otro paisaje bonito para hoy día. ¡Ay, ¿por qué tienen cámara? Cámara no, por favor. Cámara no. Muy buenos días. No, por favor, no enfoquen la cámara, por favor. Pato, ¿quién te recuerda esto? Impresionante. Nacho se volvió loco. Tengo un boletín acá, que cuando me daba vuelta para este otro lado no podía cortar. Ay, no me enfoquen la cámara. Me duelen hasta las pestañas. ¡Uy, está nevando! No te puedo creer, pero mira, Cristina, qué maravilloso paisaje te tengo. Tú lo ferma la cabeza. No, maravilloso. Yo estoy con buzo, y se tiene, y tal como estaba ayer. ¿Qué vamos a hacer hoy? Espero de todo corazón de que no sea un lugar que sea en la tierra, ¿no? Qué rico. ¡Uy, qué lindo! Ah, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál estás? Eh, lo más extremo de la noche de ayer no fue el día de la noche, fue terrible, porque hubo una actividad como sísmica en la noche. Era como una cosa así, no lo puedo reproducir, tienen que... Hubo dos que estuvieron roncando. Este hueón roncó, pero era lo lindo. Y si, también soportar estos dos, soportarlos durante un día. Si no te cansa eso, no hay nadie que te canse en aquí. ¿Qué tirar, qué vértigo extremo aguantando estos hombres? Claro, esto me dejó muerto. ¿Conversaron hasta tarde ustedes? No. ¿A ustedes dos? Un ratito, sí. Nosotros con la Carla, nos la cansamos de acostar. ¿Escuchamos todo lo que hablaron? Pusimos un vasito en la pared así. No, no escuchamos, pusimos la tele todo el chancho para que no se escucharan. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando preguntaron quién se quería quedar y que había que elegí tres, yo me hice un ch, 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 a ver, soy capaz, tengo frío, los pies helados, no, no, no. O sea, yo dije, si me eligen, no me voy a poner. No, no quiero. Tendría que aferrar nomás, pero decir yo me quiero quedar, estaba con mucho frío, temblaba. Los dientes me hacían... Yo me imaginaba estar ahí y despertarme a las tres de la mañana y no poder dormir, y así temblando. Oye, no te pusiste a llenar de noche, ¿cómo? ¿Por qué fue? ¿Algo dijeron? ¿Nos vamos? No, 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 no. Yo me puse a llorar de noche cuando me dijeron, nos vamos. No, no. En el club, me emocioné. La única preocupación es que se tumbaron. No es frío y todo eso. A mí me tenía nerviosa el nacho todo el rato. Quería dormir al lado de la puertita. Qué jodido. Míjate que más grande la tapa. Tengo una historia que después de esto, si quieren ustedes no me hablan más. Fuimos con mi hija a ver esta, la mona monga. Y yo, ah, me dice, papito, no, no, ¿por qué sale la mona? Están con el papá. A ver, todos ustedes cuando están con el papá, es papá. Total que, ¿entramos? Y le digo, vamos, vamos, no, vamos, en la primera fila. Ya, sale la mona que empieza ahí con los monos. Monga, suéltate. Claro, y todo eso. Monga, cuidado. Tranquilízate, monga. Y de repente, hace así, saca la barrera. Y yo salgo a arrancar. Y la niña. Mi hija, tengo una hija que es psico-pedagógica. Nunca se olvida. O sea, cada vez que tocamos algún tema así, me dicen, ¿y te acuerdas cuando tú te arrancaste? Monga. Permiso, señores. Damas y caballeros, buenos días. Buenos días, muy días. Espero que hayan amanecido muy bien. Descanso reparador. Les cuento, se nos aproxima un momento muy esperado, que ha tenido mucho éxito en este vértigo extremo 2007. Ustedes siete, a partir de ahora, tienen la posibilidad de ganarse dos pasajes en clase discutida Santiago, Sao Paulo, Santiago. El teniente ya lo está esperando, el experto, en el lugar donde nos terminamos anoche la jornada, porque usted va a dar la oportunidad de demostrar todo su buen humor, toda su creatividad, en el momento en que tengan que actuar como el mejor chupamedias del grupo. Sao Paulo les espera, empiecen a pensar qué pueden hacer, qué pueden ofrecerle al teniente como el mejor chupamedia de esta jornada. Señores, se los dejo de tarea, que disfruten el desayuno. Gracias. Buenos días, mi teniente, qué buenos días. Bellísimos, los mejores días de todo el mundo son para usted. Hola, buenos días. Permiso. Hola, muy buenos días, mis tenientes. ¿Cómo pasaron la noche? Muy bien. ¿Cómo durmieron? Mal. Reportándose, Juan, Real, Cahuete, reportándose, mi teniente. Cuando uno está con un grupo grande de amigos en la casa, en la playa, en el departamento, en la nieve, como en otros participantes, no hay para qué complicarse con la cantidad de botellas de ron que hay que tener, por ejemplo, con los botellones de un poco más de dos litros que tiene Flor de Calla. Alcanza para todos. Y lo bueno es que hay un botellón de cuatro, de cinco y de siete años, o sea, para todos los gustos, como siempre, con la mejor calidad asegurada. Porque en todas sus versiones, ron Flor de Calla nos sorprende con su color, aroma, sabor. Por algo es el ron más premiado en los últimos cinco años. Así que ya sabe, para pasar un momento superior en el lugar donde esté, ron Flor de Calla será siempre la mejor elección. Disfrútelo. Ya estamos de regreso en este impactante capítulo de Vértigo Extremo y la nieve. Oiga, Alvarito, es increíble las fotos que podríamos tener si estuviésemos siempre sacando fotos en Vértigo Extremo. Es verdad, Luchito, yo tengo cualquier cantidad de fotos, compadre. Sí, pero compártelas. Es que no puede ser que las tengo, esto es aquí en mi pendrive. Ah, pero actualícese, pues inscríbase ya en www.emotions.cl y cambie la manera de ver tus fotos digitales. Es súper fácil. Mira, yo ya me hice este fotobús, te lo mostré la semana pasada, mira cómo, qué espectacular. Quedó increíble, lo mejor es que es súper fácil. Entras a www.emotions.cl, te inscribes y haces un fotobús a tu pinta. Tienes todas las resoluciones también, me voy a hacer un fotobús mejor. La estaría bastante, bueno, ingresa entonces a www.emotions.cl y cambia la manera de ver tus fotos con Emotions. Una empresa de Macofre. Ahora veamos qué nuevas pruebas esperan a nuestros famosos allá en la alta montaña. Señoras y señores, estamos a punto del inicio a este desafío vértigo realmente extremo. Aquí en Farellones, con nevazón total y 5 grados bajo cero, se enfrentan Cristian Navas y Ana Sol Romero en una prueba que nos explica inmediatamente el experto don Felipe Verdugo. Bueno, la prueba comienza con una marcha de esquí en randonés, rescatar la primera banderola, devolverse a la partida, posteriormente ir a buscar la segunda banderola, volver a la partida y después llegar marchando con esquí hasta el montículo. En ese montículo descansan esquí, suben el montículo, llegan a la última banderola y desentierran un leva. El aparatito que ayer tuvieron instrucción. Posteriormente se devuelven y la primera que me entreguen lea es la ganadora. ¿Alguna duda, Cristian? ¿Cuántos grados dijo que había? Alrededor de 5 grados, por cierto. ¿Alguna pregunta? Se le hicieron a la más friolenta. ¿Todo listo, todo dispuesto? Nos vamos inmediatamente entonces a este desafío vértigo en la nieve. Señoras y señores, va a comenzar el desafío vértigo con Parca Negra, Ana Sol Romero con Parca Roja, Cristian Navas, comienza el desafío vértigo en la nieve. Desde ahora, ¡ya! La primera banderola, Ana Sol Romero con Parca Negra, y va en busca de la segunda. Le daba su primera banderola también, Cristian Navas, y va al alcance de Ana Sol Romero, y ha tomado cierta ventaja. Ana Sol acaba de retirar la segunda banderola y comienza el regreso al punto de partida. La segunda bandera, Ana Sol Romero, y va al tercer trago. Cristian Navas se acerca peligrosamente y se empareja a la competencia. Deben ahora llegar al montículo, retirarse los esquís para seguir la prueba. Cristian Navas, con Parca color rojo, Ana Sol Romero, con Parca color azul. Ya se están retirando los esquís, Ana Sol. Me retira los esquís, Krishna, Ana Sol, de a su menor montículo, y está buscando el tesoro en la tercera etapa de la prueba. Cristian Navas, con Parca color rojo, Ana Sol Romero, y está buscando el teorejo. Patricio ahora en busca de su leva, parando a superar el montículo. Recordamos que la primera que llegue a la meta y entregue la leva al experto, al teniente Verdugo, Felipe Verdugo, será la ganadora. Ahí aparece una parca negra, Ana Sol Romero, espera el montículo y corre, parece que ya tenemos ganadora, Ana Sol trae su leva, se cae. Señoras y señores, aquí en Menos Marellones, Ana Sol Romero, recibe un aplauso de un compañero que ya está, desde la cabaña. Ana Sol Romero continúa en competencia, felicitaciones, muy cansada, llegó a la meta, Ana Sol Romero, Crista Navas es la eliminada de esta competencia. Recibe el aplauso de los pocos presentes que hay acá y las felicitaciones le han dejado con ellos. Ana Sol, ganadora, Crista Navas, lamentablemente nos abandona, nos deja. A ver, Cris, ¿de ahí dónde estás? Cuenta nuestra experiencia. Me gustó contar la cajita, no me gusta el nieve. Ana Sol, ¿qué se siente después del triunfo? Ay, estoy contenta, estoy muy cansada. La verdad que íbamos bastante parejas con Cris, de repente siento que tengo más agilidad, pero poca resistencia. Y me costó también encontrar la cajita, pero la iba destapando en el momento. Despedimos a Cris por el tremendo esfuerzo, felicitaciones que hizo durante todas estas 48 horas. Y nos vamos ahora a la cabaña a ver las parejas que se nos vienen para el vertigo en la calle. Pensé en renunciar, pensé en decir a Ana Sol que le vaya bien en todo el resto de vértigo, pero no, no podía hacerlo, ¿no? Con conclusiones pongo, puedo tener dos. Uno, personal, absolutamente personal, que odio la nieve, que nunca más me voy a poner un traje de nieve, que nunca más voy a tratar de dar melas de esquiadora, nada por el estilo. Y la otra prueba es que, a pesar de que a uno le da temor, la invitación a un programa como Vértigo Extremo, creo que siempre uno tiene cosas importantes que sacar. Si no es de uno, es del resto. Y yo saqué hartas cosas importantes de mis compañeros y de la gente con la que me tengo que trabajar. Y con eso ya estoy requete contra pagar. ¡Gracias! Felicitamos a los seis invitados famosos que siguen en competencia. Competencia que, como todos saben, continúa con Vértigo en la calle, donde vuelven a ser niños, donde vuelven a correr, a jugar. Y esta vez será por las calles de la ciudad de... ¡Rancagua, señores! Nos vamos a la sexta región a jugar Vértigo en la calle. Como ustedes saben, aquí se participa en duplas. Y las parejas a competir en Rancagua son las siguientes. Marisela Santibáñez, con... Y ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de este extremísimo capítulo de Vértigo. ¿Subiste el hecho que chocó una lechuga con un repollo el otro día? No me digas, ¿qué pasó? Y los dos quedaron vegetales. Bueno, bueno el chiste. Pero las frutas y verduras no solo nos provocan risa, sino que también son fuentes de antioxidantes. Y nos protegen frente a enfermedades degenerativas, cardiovasculares y el cáncer, además de ser bajas en calorías. Esta es la clave de consumir frutas y verduras. Es por eso que Jumbo Calidad de Vida nos invita 5 es Vida. Porque consumir cinco porciones de frutas y verduras al día, hace bien. Ahora veamos cómo nuestros famosos intentan sobrevivir a estas duras pruebas ahí en la nieve de nuestra cordillera. ¡Qué bien, ¿viste qué buenos días? O sea, bellísimos, los mejores días de todo el mundo son para usted. Hola, buenos días. Permiso. Hola, muy buenos días, mis tenientes. ¿Cómo pasaron la noche? Muy bien. ¿Cómo durmieron? Mal. Reportándose Juan, Real, Cahuete, reportándose mi teniente. La verdad que voy a partir con una poesía. Una canción especial. Díganme lo que quieras. Yo podría, tal vez, hacerle masaje en los pies. Sin embargo, soy una mujer de un solo hombre y esos masajes son solos para mi pareja. Son tan jóvenes, tan esforzados, en realidad. Estoy listo. Permiso para hablar, mi teniente. Yo llevo aquí adentro un ángel y un diablo. El ángel me dice que ustedes salen de escuede. Soy chilenita de sangre y alma, pecho moreno, flor de mi gracia. Lo quiero, lo quiero mucho. Uy, que hace calor acá. Hace tanto calor. También podría ofrecer el desayuno. Pero no soy buena en la cocina. ¿Un té con leche? No. No tomo leche. No tomas leche. La operación Cóndor Blanco de Cordillera ha sido un éxito total, mi teniente. Ángel Mano, ese que a mí no me importa porque ayer me cajé de frío con ustedes. Si le traigo algo para comer. Ya tomé, señor. Un pequeño regalito a cada uno. Esto les puede salvar la vida. Primer detalle. Tal vez alguna vez en la montaña necesitan algo de fuerza, de energía, de adrenalina. Al punto de encuentro, me pasaron a buscar a esa hora la gente del programa. Vuelve el ángel bueno. Y me dice que estoy orgulloso de tener gente como ustedes. ¡Oh, popi, jam, popero! ¿Por qué te sientes un estompe? En el jam, mirá, el sofá es un estompe. El teniente Cerón es una muy buena persona, pero la otra vez estuve contratando con él algunas cosas y me dijo que había cosas que no estaban de acuerdo con usted. Ustedes me podrían decir una palabra, por ejemplo, y yo le invento una canción con la palabra. Ejército. Ha sido, la verdad, a mi teniente una operación muy difícil. A mí me encantaría tener un novio, un novio uniformado, ¿me entiendes? Me encantaría. Yo quería traerles un presente a los dos. Mis tenientes me mostraron no solamente el tributo de la montaña, sino también del ejército nacional. Que hace tanto calor acá, ¿no es cierto? Fuera, tíres. Fuera. Fuera. He recabado toda la información que usted me ha pedido, mi teniente. Fuera. Fuera. Para que brinden esta noche... Fuera. Quiero ayudar a conseguir novia. Señora. Fuera. Muchas gracias. Fuera, fuera. Pato Torre. Pato Torre. Fuera. Ya. Hasta luego. Me quievo, les juro que... Pónganos de la lechuza, como dice un amigo mío. Pato Torre. Fuera. Su deseo son órdenes para mí. Y teniente. Ya. Lo quiero. Lo quiero mucho. Bueno, señoras y señores, felicitaciones a todos ustedes por la creatividad y el buen humor que han puesto en esta performance. Como el mejor Chupa Media. Pero hay un solo premio y queremos saber ya inmediatamente en voz del experto el porqué y el nombre de quien viaja a Brasil. Todos los actos Chupa Media estuvieron buenos. El ganador del Chupa Media es... Pato Torre. ¡Patricio Torre! Usted también aníme a viajar y disfrutar del servicio y comodidad de TAM. Viajando a Europa, conociendo ciudades como Londres, París y Milano. Bueno, y si de algo más cerca se trata, como Pato Torre, que va a Sábado Paulo, TAM lo lleva a 47 destinos dentro de Brasil. Para consultas, llame al 676-7900, visite nuestras oficinas en Santiago e Iquique o consulte a su agente de viajes. Porque con TAM usted nació para volar. Chupa Media, Chupa Media, Chupa Media, Chupa Media, yo quiero. Por un hermoso paisaje nevado de fondo aquí en el centro de Quifarillones, estamos llegando a un momento muy importante de nuestro programa. Han sido aspirantes a patrullas de alta montaña, trabajo que ha sido evaluado paso a paso por el Comité de Evaluación aquí presente, compuesto por el Teniente Felipe Verdugo y el Teniente Omer Cerón. Y comenzaremos por conocer quién, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, se gana la inmunidad. Es decir, no corre ningún riesgo de ir al desafío vértigo y pasa directamente al vértigo en la calle y al vértigo el día jueves. Un argumento, Teniente, ¿y quién se hace acreedor de esta inmunidad? El integrante de esta patrulla se destacó durante todo el recorrido por su compañerismo, espíritu de trabajo. Se notó que trabajó en equipo durante el rappel, superó todos sus miedos y terminó realizando esta actividad en excelente forma. Y por último, al término del día de ayer, se ofreció voluntario para una actividad difícil como es pernoctar en un refugio en terrenos nevados. Nevados. Y por eso el inmune es... Carla Ochoa. Carla Ochoa se gana la inmunidad. El aplauso de todos sus compañeros. Pasa directo a vértigo en la calle, no corre ningún riesgo de ir al desafío. Carlita. ¡Guau! ¿Qué sientes? Decir que estuve en un muy buen grupo. Nos jugamos, entregamos nuestra energía y nos acompañamos, nos dimos toda nuestra solidaridad, nos apoyamos del uno al otro. Felicitaciones, Carlita, una vez más. Gracias. De Dulce y la Gras, vértigo extremo. Ya pasamos del momento bonito a un momento que es un poquito más tenso. Se nos viene el desafío vértigo. Queremos escuchar los nombres de los eliminados que los decidirán el comité acá presente. Bueno, junto al Teniente Cerón, les queremos felicitar a todos ustedes porque no es un trabajo fácil. Todos terminaron y eso es muy importante aquí para una patrulla en montaña. A continuación vamos a ir descartando y vamos a dejar al final los nombres de los dos deulistas del desafío vértigo. La primera persona descartada. Esta persona demostró una gran alegría para hacer el trabajo, pero sí le costó. Y esta persona es Julio Videla. Julio Videla, no va al desafío vértigo, Julito. ¿En algún momento pensaste en renunciar, en tirar la esponja, decir... Sí, 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 me pasó por la mente. No estaba preparado para venir aquí, no sabía. También pensé en un momento que no podía dejar a este grupo que yo no los voy a olvidar. Así que... Se agrega a la inmune Carlitos Ochoa, Julio Videla continúa en competencia. Teniente, continuamos. En la última cancha de instrucción se pidieron voluntarios. ¿Para qué? Para pernoctar una noche en una cueva de nieve, que no es fácil. Los descartados serían Marisela Santigáñez e Ignacio Clige. Marisela y Nacho Clige siguen en competencia. Marisela, impresión breve. Bien, contenta. Creo que trabajamos harto y eso es el mérito. Y por eso el querido teniente nos nomina para seguir en esta prueba. Nacho. Bueno, traté de dejar todo en la competencia, pero sobre todo contento por el grupo. Porque más allá de que esas ganas mías de tirar para adelante, para adelante, si no tenés un equipo que te transmita esa fuerza y que también esté ahí acompañando y metiéndole, creo que sería casi imposible. Así que contento y agradecido con el equipo. Bueno, el último descartado del integrante de esta patrulla se destacó por su liderazgo. En una prueba se le hizo que nombrara dos integrantes de esta patrulla para realizar una prueba de ascensión por cuerda fija y después de ascenso por Rappel. Y esa persona es... Patricio Torres. Patricio Torres se llega a otro aplauso hoy, aparte de chupamedias, y quedan para el desafío vértigo. Entonces, dos damas, Krishna Navas y Ana Sol Romero, a quien les pido, por favor, que vengan a pararse aquí al lado mío. Ana Sol, ¿qué sientes de estar ahora frente al desafío? Ay, no sé, cojillitas en la guata. Igual es entretenido y un poco de adrenalina por todo lo que vivimos ayer en la nieve. Entonces, rico poder competir también y con una mujer como Krishna, pero también un poco de nervios. Krishna, ¿te imaginan lo que se les viene o no? Me imagino que es la nieve. Puede ser, puede ser. Con los esquí o con las botas de esquí. Y bueno, habrá que entregarse, no hay... que salga lo que tenga que salir. Con el aplauso a sus compañeros del ánimo, vamos ya al desafío vértigo aquí en la nieve. Ya comenzaron los cuatro días Hogar París. Renueva tu casa con los mejores precios. El sofá que siempre quisiste. Esa mesa que viste. La alfombra que combina con todo. La lámpara que soñaste. Tu casa va a quedar como nueva y con mucho estilo. Te invito a los cuatro días Hogar París. Oportunidades para renovar tu casa con los mejores precios. No te los pierdas. París, como a ti te gusta. Marisela Santibáñez. Con... ¿Con quién crees tú, Marisela? ¡Ay, no sé! Marisela Santibáñez compite con... Ignacio Clique. Ana Sol Romero. Hará dupla con... Julio Videla. Por lo tanto, Carla Ochoa es pareja de Patricio Torres. Damas y caballeros, aquí te viene a Vértigo Extremo y se nos viene Vértigo en la calle en Rancagua. ¡Nos vemos, tíos! ¡Ahí lo quiero ver! ¡Ahí lo quiero ver! ¡China! ¡China! Queremos agradecer sinceramente toda la colaboración prestada en el centro de esquí Farellones y en el restaurante El Montañez. Bueno, también a los expertos en Alta Montaña, los tenientes Omar Cerón y Felipe Verdugo, pertenecientes al ejército de China. Y la invitación luchita para el miércoles a las 23.30 horas con Vértigo en la calle desde Rancagua. Señoras y señores, muy buenas noches. Que le vayan muy bien, Alvarito. Que le vayan muy bien. Muchas gracias. ¡No te la chupai, no te la chupai! ¡A Julio, no te la chupai, no te la chupai! ¡Chupai, ya chupai, ya chupai! ¡Ya, ayúdanos, ayúdanos! ¡Vamos, Julio! ¡A los ricos churros, a los ricos churros! ¡Churros! ¡Muérdelo, muérdelo, muérdelo! ¡7! ¡Gato! ¡Cuidado, señora, cuidado! ¡Para un poquito, para un poquito! ¿Se que hay algún ándaco con la leche? ¡Esocito! ¡Uno, uno! ¡Vamos! ¡Aca, aca! ¡Vamos! ¿A lo le he dicho? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!